Ramón Flores es uno de los peloteros más queridos de la afición. El jardinero recientemente llegó a los mil hits en primera división y como todo un pelotero carismático, lo hizo con estilo, con un cuadrangular en Celaya Central. No me levantaba todos los días con eso en mente, el salón me levantaba, hoy me toca jugar duro, hoy me toca jugar duro, hoy me toca jugar duro, y así se fueron dando las cosas hasta que llegamos a la cifra, gracias a Dios. Pero lo impresionante fue con la determinación que yo llegué, yo sabía que tenía que hacer algo diferente. Y faltándome dos turnos, pues hasta mi hijo se enojó un poco conmigo, estaba conmigo y me dice, papá me dice, no era hoy, porque habíamos hablado con él, y habíamos hablado con él a ver si podía levantar una en ese momento. Y me regañó ahí en Celaya, papá me dice, no era ese turno, era el otro, me dice. No, hijo, falta un turno más, no sé qué va a pasar, le digo así. Pero sí iba consciente, iba consciente que iba buscando. La primera vez que te digo esto, primera vez que busco un honrón, como decimos, porque nosotros nunca salimos a buscar eso, salimos a hacer un buen contacto. Una parte de los aficionados creen que el center fielder de Nueva Segovia está en la curva descendente de su carrera, principalmente por su bajo rendimiento en las pasadas ligas profesional, pero dice que aún hay moncho para rato. Pues lo que pasa es que he dejado un poco las pesas por lo mismo, las lesiones. Las lesiones me estuvieron doblando un poco, me hacía falta una rutina para trabajar y lo que es elasticidad, porque en el deporte que eso es lo primordial, la elasticidad. Aquí no sirve verte bonito en un espejo, aquí lo que sirve es la utilidad en el terreno de juego. Y pues nada, me aparté un poquito de las pesas, por eso un poco el bajón de peso, pero eso es lo de menos. Yo trato de no capitalizar las ideas en ese aspecto, en el físico, no es el físico, son los resultados. Y a raíz de que deje un poco las pesas, mi frecuencia honronera ha subido una barbaridad. ¿Qué le falta a Ramón Flores en su laureada carrera? ¿Se arrepienten sus errores en el pasado? Esto dice el veterano pelotero. Champion Battle. Pues hay unos récords ahí que los tengo vigentes, pero vamos a ver ahí, vamos a ver qué se da. El año que viene podemos seguir jugando también. Y pues bueno, yo, como te digo, corro con el mismo ímpetu, tiro la misma fortaleza, me siento bien en el home play. Y pues una temporadita bajita, llena profesional, pero son cosas que, y ahí sí, soy humano, no puedo mantenerlos a todos entre cientos y pico como lo he acostumbrado, pero siempre hay gracias por el apoyo a todos, no hay ninguna duda. Ni miento y por ahí está mi hijo. Te lo señalo a él porque prácticamente es el que va a seguir mi paso y estoy bastante enfocado en que él tenga una muy buena, un buen enfoque. Enseñarle cuáles fueron mis debilidades y mis fortalezas en el extranjero para que él no cometa los errores y después llegar al show. Esas son las debilidades, es bien complicado, ¿no? Uno a veces dice, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello. No, es que tienes que ser consciente con vos mismo, ¿me entiendes? En el momento de la no batalla, en el momento de uno estar jovencito, no se siente con el mundo en la mano, la misma energía uno, la juventud te hace ser imprudente al punto de que crees que el mundo lo domina vos por tu misma fortaleza, tu misma, esa misma energía, el mismo brillo, pero tranquilo, no pasa nada, es como te digo, aprender del pasado para que el cachorro lleve una meta mejor trazada en el futuro. Aunque uno ya no ubica a Moncho entre los principales lideratos del Pomares, el jarnero tiene promedio arriba de 300 y 9 jondrones en el actual torneo, donde seguramente será darle esfuerzo para la segunda etapa.